Desde el comienzo yo les fui comentando que se estaba trabajando en varias líneas de investigación que no se descartaba nada y estamos siempre en el círculo íntimo de la víctima. Me refiero círculo íntimo a personas que la conocían, que pueden ser obviamente allegados, amigos, familia, empleados y concretamente sobre este círculo se está trabajando sin todavía descartar ninguna posibilidad. Estas diligencias que se hicieron en sábado son parte de uno de los tantos allanamientos que se realizaron en el marco de una de las líneas de investigación que se están siguiendo. ¿Qué tipo de relación une al dueño del Audi con la familia Porri? Estamos tratando de establecerlo. Todavía no han llegado las actuaciones y tenemos que determinar quién era el conductor de ese vehículo. pero estaba relacionado con una persona sospechosa o al menos que habría despertado alguna sospecha dentro del barrio. Y bueno, concretamente por allí iba la línea de investigación. Pero bueno, ya les digo, el resultado que hoy les puedo dar es que en principio no se correspondería al calibre que se está... ¿Esta persona, perdón, no se hizo ningún tipo de... No, no, no hay persona vinculada. De hecho, de los 10 allanamientos que se hicieron no necesariamente implica que haya alguna persona arrimada a proceso. No hay ninguna persona... De hecho, para dar un ejemplo, las cabañas que alquilaba la señora Porri fueron allanadas todas. Y eso no significa que haya alguna persona que concretamente hoy tengamos elementos para sospechar de que haya participado en la ejecución del hecho. Los allanamientos no implican necesariamente que haya una persona involucrada como presunta partícipe del hecho. De hecho, estoy diciendo que estamos evaluando las armas que han ingresado en calidad de secuestro a la Fiscalía desde el día 3 de junio, que fue el día en que ocurrió el hecho. Tenemos 15 armas para analizar de las cuales dos de ellas son del calibre del proyectil que se ha examinado en el día de la fecha. Con lo cual, esta es otra pericia que vamos a hacer para ver si alguna de estas dos armas, si alguna de esas dos puede ser el arma homicida. ¿Y dónde fueron secuestradas esas dos armas? En distintos procedimientos ocurridos en la ciudad de Esquel. Muchas veces el esclarecimiento de los hechos ocurre de este modo. A raíz de un procedimiento policial por otro hecho... ¿El caso Codesal, por ejemplo? Claro. El caso Codesal, precisamente, transcurrieron tres meses desde que ocurrió el hecho hasta poder hacer la apertura de la investigación y hoy tener sometido formalmente a proceso a una persona que habrá que corroborar si es o no el autor del hecho, pero pasaron tres meses hasta poder obtener información de calidad como para poder arrimar a proceso formalmente a alguna persona. Con relación a la familia, la Fiscalía mantiene contacto con todos los integrantes del grupo familiar de distintos modos desde el inicio de la investigación, tanto con los hijos de quien en vida fuera el vaporri como otros familiares que se han acercado a interiorizarse sobre el avance o no de la investigación. Estamos permanentemente en contacto con la familia y en relación a los elementos que fueron peritados, al CEMPAT se remitieron todos los objetos que se hallaron en el lugar del hecho cuando trabajó el personal de criminalística, es decir, inmediatamente después de ocurrido el evento. No solo el proyectil, sino hay otros elementos también que se han analizado. ¿Y de los allanamientos posteriores? No, de los allanamientos no hubo elemento que resultara de interés o que presentara material biológico como para ser analizado. No, de los allanamientos no hubo elemento que resultara de interés